Los sobrevivientes de Survivors en vivo en este live, este en vivo, el mejor en vivo, el mejor live de viernes, viernes por la noche, gracias a toda la gente que ya se está conectando. Vamos a tener una noche agradable, una noche diferente. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, y el día de hoy les presento a Katy Loviano. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia, como siempre, y a todos nuestros amigos queridos, muy buenas noches. ¿Qué tal todos? Ya estamos. Arrancamos. Todos los amigos, por favor, compartan para que podamos llegar a más personas y platicar de este live. ¿Qué te parece, Katy? Sí, vamos haciendo como un pequeño resumen de los dos últimos programas que tuvimos contigo el día de ayer precisamente y el jueves pasado. Estos segmentos que tenemos denominados como Jueves de Milagro, en donde Katy nos va platicando de diferentes temas, pero en estos últimos dos jueves platicamos del Feng Shui. El Feng Shui, que es precisamente el tema que estamos tocando hoy en vivo. Para toda la gente que no sepa, ahorita Katy nos va a platicar un poquito de este resumen. Pero lo que pretendemos el día de hoy es que, bueno, ustedes vayan yendo por un papelito, vayan yendo por una pluma, porque Katy nos va a ayudar a que podamos dibujar la casa de nosotros, la casa de cada quien. Y le mostremos, mira, esta es la entrada, esta es la recámara, etcétera, para que ella nos diga qué zonas son las que vamos a curar, qué zonas son las que requieren de cuidado especial. Ya está entrando ahorita nuestro compañero de del arte. Mientras tanto, Katy, pues platícanos qué onda con esto del Feng Shui, qué es. Pues fíjense que para los que no están familiarizados con el Feng Shui, es una ciencia milenaria que se usa muchísimo en Asia, en China principalmente, es donde nace el Feng Shui, es una ciencia, no es charlatanería, no es hechicería, no es brujería, nada de esas cosas raras, sino que es toda una ciencia. Platicábamos en programas anteriores que todas las grandes empresas tienen Feng Shui. Maro, Leo, Leo, qué bueno que ya estás aquí para que no te pierdas nada, nada, nada. Hola, hola, buenas noches, Katy, ¿cómo estás? Maro, buenas noches, disculpen la tardanza, estamos ya aquí presentes. Muy bien, Lito. Claro, qué bueno. Estaba platicando, Katy, ya me la interagiste, pero estaba platicando del Feng Shui. Sí. Ah, muy bien, adelante, adelante. Les quería decir a ustedes y a nuestra audiencia, ¿quién no ha visto una película china de los magnates millonarios y en su oficina tiene una pecera? Claro. Y tiene elementos de color rojo. Pues eso es Feng Shui, es Feng Shui aplicado. Ahora sí que el Feng Shui también, como les decía, es estética completamente, es tener todo estético, lo más bonito posible, lo más limpio, ordenado y funcional posible. Esto es lo que se resume el Feng Shui. Vamos, se los estoy resumiendo en tres palabras, pero al mismo tiempo es súper extenso, porque también hay un Feng Shui personalizado. Entonces, haciendo el resumen, si quieres poner, Maro, la diapositiva esta del mapa, que es el Lo del I Ching, eso quiere decir que va a tener nuestra energía. Aquí, como podemos ver en la imagen, este va a ser el mapa donde vamos a colocar nuestra casa, departamento o nuestro negocio. Y retomamos la figura esta de tener el acceso al mapa, son las tres puertas. Es decir, ¿cómo voy a saber qué área está en qué? Basándome en la puerta principal del lugar. Ya saben, si hay dos puertas, no importa, es la puerta principal la que se va a tomar en cuenta el mapa. Y entonces, son los ocho aspectos más importantes del hombre, y que hacen ciclos productivos o ciclos destructivos. Entonces, vamos a procurar en Feng Shui que fluya la energía perfectamente bien, y que produzca en nuestras casas ciclos productivos. Entonces, esto es, tomando, por ejemplo, la puerta tres, ¿no? Si la puerta se abre en, ahora sí que puerta tres, se abre en viajes y benefactores. Les voy a decir rapidísimo, ¿no? Los elementos que podemos usar aquí en viajes y benefactores. Entonces, podemos tener, por ejemplo, fotografías de viajes que hemos hecho. Podemos tener un reloj, un espejo. Incluso podemos tener alguna cosa que nos recuerde, por ejemplo, o si queremos ir a París, por ejemplo, ya fuimos, o queremos ir a París, tener en esta zona una Torre Eiffel, ¿no? Por ejemplo. Después, subiendo a esta Hijos y Descendencia. Esta va a ser la parte, pues, de en medio de nuestra casa, y vamos a tener elementos con nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo fotos de mis hijos en, ahora sí que en Hijos y Descendencia. Sigue, parte de arriba, amor y pareja. Es amor, en general, amor con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros padres. O sea, toda la gente amor, pero amor en pareja, principalmente. Y entonces, en esta zona, vamos a tener cosas en par. Eso es muy importante. Si ya ven que luego venden, ¿no? Tres maripositas, o tres delfines, o tres tortuguitas, o lo que sea, lo vamos a poner de dos. Si lo que compremos viene de tres forzosamente, o viene de siete, muchas veces vienen unas como familias, ¿no? De tortugas, de lo que sea. Vamos a poner dos, o vamos a poner cuatro, o vamos a poner seis. Siempre en pares. Si tenemos, no sé, un adornito va a ser en par, o que haga par con otra cosa. Pero siempre cosas en par. Aquí también podemos poner un reloj. Yo tengo un reloj. Y, como siempre, todo muy limpio, muy ordenado. O sea, hay ventanas que estén en perfecto uso, que no estén resquebrajadas, ni que tengan grietas, ni que estén percudidas. No hablábamos de eso, que es muy importante. No tener nuestros espejos o nuestros vidrios percudidos, o los focos. No tenerlos percudidos. Porque muchas veces sí sirven, pero están percudidos. Y eso no deja entrar bien la luz. Y eso impide que fluya perfectamente la energía. Si nos vamos, o sea, si vemos en el mapa, sigue del lado izquierdo fama. Aquí vamos a tener elementos que tengan que ver con nuestra profesión. Si, por ejemplo, es un abogado, si es un maestro, si sea lo que sea, vamos a tener elementos que nos ayuden a la buena fama de nuestra profesión. Es decir, podemos tener un diploma, podemos tener reconocimientos. Si son abogados, pueden poner ahí, no sé, un búho, ¿no?, que es el que representa las leyes. Todo lo que tenga que ver con nuestra profesión va a ir en fama. Al lado izquierdo sigue dinero y fortuna. Que esto es muy fácil de identificar en el mapa. Les había dicho, de la puerta principal siempre, sea uno, dos o tres, el fondo a la izquierda es dinero y fortuna. Y entonces vamos a cuidar muchísimo. Es igual, ventanas, todo lo que esté en esa recámara, que no esté, habíamos dicho, ¿no?, en cajas, así, todo descuidado, que no esté, este, eso, cosas inservibles, nada roto. Como muchas veces decía yo, coincide que el baño queda en dinero y fortuna. Y entonces ahí hay una gotera. El dinero nunca va a rendir. Entonces, cuidar muchísimo el área de dinero y fortuna. Incluso, bueno, y si es una recámara, y si es el comedor, sea lo que sea que esté en esa zona del dinero y la fortuna, la vamos a cuidar muchísimo. Abajo sigue padres y descendencia. Y ahí, pues, representa todos nuestros ancestros, ¿no?, nuestros padres. Y aquí muchas veces a mí me ha tocado que principalmente si son, si están las recámaras y eso queda como en medio, ¿no?, queda en medio de las recámaras. Entonces, ahí no creo que haya mucho problema, ¿no? Pueden poner ahí una piedra facetada, pueden poner un espejo, pueden poner lo que sea una runa, una planta, y no hay ningún problema. Abajo queda sabiduría y conocimientos, que igual cuando son recámaras, lo ideal es que los chicos estén ahí. Y cuando no hay chicos, como es mi caso, ya que se casaron y se fueron, pues tener ahí, pueden tomarlo como zona de estudio, zona de, de, eso, de, de superación personal. Y ahí pueden poner sus libreros o, no sé, si les gusta estudiar con música, tener ahí un, un aparato de sonido bonito. Y siempre vamos a poder activar esas zonas con relojes. O sea, ahí también puede ir un reloj, ¿no? Y después nos vamos hacia la derecha y queda trabajo. También habíamos dicho que si queda la puerta en trabajo, vamos a cuidarla también mucho para que no sea un trabajo mal remunerado, que no sea un trabajo, ahora sí que valga la redundancia, que nos cueste mucho trabajo ganar el dinero, o que nos cueste mucho trabajo desempeñar lo que hagamos, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos chicos? Vamos bien, vamos bien, mi querida Cati. La verdad es que lo que yo, a mí me interesaría más, es que la gente que nos está viendo, que está conectada también, que haga sus preguntas, que nos escriba, que nos diga si van bien con nosotros. O si tienen alguna duda que la, que nos comenten, valga la redundancia ahí en los comentarios, debajo de su transmisión, para que nosotros resolvamos esas dudas. Más que nada, mi querida Cati, que pues es especialista en este tema de las energías dentro del hogar. Oigan, vamos preguntando, señoras, señores, le va a ver si estás de acuerdo, la gente que nos mande al Watts, tenemos Watts de la estación, es el 5544-493868, 5544-493868, ahí, a ese Watts, envíenos por favor ahorita, pues en un papelito, no importa, en un papelito ahí, tomen la foto, y pónganos ahí, el diagrama de su casa, para que precisamente ahorita Cati, pues diga, ¿sabes qué? La casa de Pedro, la zona del dinero, pues hay que hacerle eso, hay que hacerle lo otro, ¿no? Entonces, 5544-493868, va de nuevo, 5544-493868, escríbanos ahí ahorita, mándenos el Watts, y luego, luego, ahorita lo vamos a publicar, para que, en lo que Cati sigue explicando esto, es un breve resumen, porque, como habíamos dicho, pues ya lo habíamos revisado, entonces, a ver si estamos entendiendo, Cati, vamos otra vez, por favor, a compartir, y, esto, este cuadro que estamos viendo, señoras, señores, representa nuestra casa, este cuadro que estamos viendo, también representa, a su vez, nuestras recámaras, también, claro, por ejemplo, a la casa, por eso abajo, Cati nos hizo favor de poner puerta 1, puerta 2, puerta 3, para que nosotros ubiquemos, bueno, yo entro a mi casa, pero la puerta está más pegada, al lado derecho, entonces, por eso, la ubicamos como si estuviese colocado en la puerta 3, y viceversa, la puerta 2, la puerta 1, para que de ahí, entrando a nuestra casa, como abrimos nosotros la puerta de nuestra casa, ubiquemos de frente, a la hora de entrar, que del lado izquierdo, como está en este diagrama, hasta arriba, va el dinero y la fortuna, y esa zona, es lo que platicaba Cati, en el programa de ayer, y de la semana pasada, que debemos de colocar algo, que vaya en alusión, con el dinero, puede ser, decía Cati, un reloj, puede funcionar muy bien una pecera, aunque sea chiquita, una pecerita, que no podemos mantener, a los peces, este, vivos, porque trabajamos, puede ser, una pecera, pequeñita, con un pez, este, de mentirita, por ejemplo, ¿no? claro, sí, bueno, otro, lo voy a decir Cati, que más, que otras cosas, podemos poner, y de nuevo fortuna, y viceversa, entrando igual, en nuestra casa, de frente, en medio, es la zona de la fama, ahí debemos de colocar, algo en alusión a la fama, un recorte, de una revista, a lo mejor, no sé, reflectores, etcétera, lo que explicaba Cati, igual, del lado derecho, de frente, así como estamos viendo, del lado derecho, es el amor, y la pareja, y ahí, decía, colocar algo, un par de corazoncitos, la foto de su pareja, si no tiene pareja, pues una pareja ideal, como usted quisiera, que fuese su pareja, etcétera, y así, en cada zona, que estamos viendo, esta recámara, o esta casa, pues igual, del medio, del lado derecho, van los hijos, la descendencia, los que ya tienen nietos, etcétera, del lado izquierdo, contrario, en frente, van los padres de ascendencia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, etcétera, ¿no? Arriba, abajo, del lado izquierdo, sabiduría, conocimiento, donde podemos poner un librero pequeño, podemos poner restos de libros, lo que usted crea, que considera, que considere, perdón, que es el conocimiento, inclusive, un búho, no sé, en la parte de abajo, es la zona del trabajo, y ahí, pues vamos a, colocar igual, pues algo en relación al trabajo, y, y de la misma manera, viaje y benefactores, creo que ya, como que ya di, este, sí, 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 no sé, siquiera. Eso quiere decir, que lo entendiste muy bien, y solo te faltó decir, que en medio, que está el símbolo del yin y el yang, eso representa, la armonía perfecta, y representa, la salud, cuando todos los aspectos, del feng shui, están correctos, y la, eh, la, este, energía fluye perfectamente bien, ¿qué representa, pues nuestro, bueno, más bien, ¿qué da resultado, pues nuestra salud, cuando no nos preocupa, gran cosa, o sea, no tenemos grandes problemas, pues siempre vamos a estar saludables, ¿no? A lo mejor como el señor Carlos Slim, que nos está viendo, le mandamos un saludo, pues no le preocupa nada, pues nada más, preocúpese, señor Slim, por. Saludos a, al señor Slim. Este, ahora fíjate, algo, algo marido, que cre, espérame, rapidísimo, les quiero comentar, que nos pasó, porque, ya ves que hicimos larguísimo el programa de ayer, y la vez pasada, y no, no, no alcanza el tiempo para explicar tantísimas cosas, algo que se me pasó decirles, y es muy importante, es la cama, la cama, tiene que ir, principalmente, si se puede, vamos, si lo permite la estructura y todo, que vaya, con los pies, hacia el norte, o sea, que la, que la cama, de hacia el norte, es muy importante eso, y otra cosa importante, bueno, ahí nada más, déjame, cierre un paréntesis, porque, yo sé que mucha gente ahorita va a decir, ¿y dónde está el norte? Una, en su celular, baja en una aplicación, eh, gratis, de una brújula, así de fácil, y. O es muy fácil también, o sea, yo creo que esos datos nos los enseñaron en la escuela, a ver, ¿dónde sale el sol? Ajá, sí. ¿Dónde sale el sol, es el poniente? No. ¿El oriente? Donde se pone el sol, es el poniente, por eso es, por eso se pone, es el poniente, ahí se pone el sol. Ok, bueno, entonces, pido disculpas, no se hagan bolas, por favor. Pido disculpas, el chiste, una brújula. El chiste, es que, si, si, bueno, si no logran hacerlo, o sea, saliendo el sol, el norte, queda allá, por ejemplo, aquí en mi casa, sale allá el sol. Ah. El norte, es, es el, el que está ahora sí que del lado, o qué se puede decir, este, izquierdo, ¿no? Digo, parándome aquí, y viendo que sale allá el sol, el norte queda allá. Sí, mis amores, ¿estoy bien o me regreso? No, cómprense una brújula. A ver, Leo, ¿dónde está el norte, Leo? El norte está hacia, hacia Monterrey. Bueno, no, espera, ya, lo vamos a hacer bien. Hacia abajo. Lo vamos a hacer bien. Bajen la brújula, bajen la brújula, o sea, es más fácil porque, mira. no, espérenme. Es que, es que lo que, a lo que quiero llegar, es que finalmente nosotros estamos ubicados en diferentes posiciones. Claro. Del planeta. Entonces, bajas acá la brújula y dices, ah, bueno, el norte para mí es este, ¿no? El norte es progresista. Ok. Ok. Entonces, bajen la brújula, pero aquí tengo una pregunta del, quien siempre está participando, mi querida Charito, dice, hola, si en la zona del dinero tengo en la pared mariposas, ¿deben estar en par? En, no, en la zona del dinero no debe de haber mariposas. Ahí está. ¿Se van volando? No, pero fíjate, no, fíjate, pero Charo, yo me acuerdo que Charito tiene ahí una fuente, y entonces la fuente es un activador, así que no tiene ningún problema sus mariposas. Bueno, pero digo, ¿no estaría bien que en vez de las mariposas estén ahí, en la zona del dinero, mejor las ponga en la zona de su jardín? No. No, porque, porque Charito tiene ahí una, una, una fuente. Ella desde hace mucho tiempo me hizo caso y puso ahí una fuente. Ok. Y esa fuente sirve, así que no hay ningún problema Charito. Eso está perfecto. Oye, y que nos cuente, y que nos cuente cómo ha cambiado la energía, o cómo le ha beneficiado de alguna manera, al poner esa fuente desde hace algún tiempo. Eso, eso que, que nos lo platique. A ver, que nos diga. Este, y, y bueno. A ver, aquí va una, una, una pregunta, por ejemplo. En el caso de la casa de Charo, que está igual entrando, cuando ella abre la puerta, entrando del lado izquierdo, viendo de frente, es la zona del dinero. Claro. Pero cuando entra a su cuarto, también hay zona de dinero ahí. Claro, por supuesto. Y esa, a lo mejor puede estar completamente diferente a la zona del dinero de la sala. Ahí, por ejemplo, bueno, les aclaro a los amigos, es que yo ya conozco la casa de, de Charo y de Maro, porque precisamente les hice su Feng Shui. Bueno, les revisé su, su Feng Shui. No se los hice, se los revisé. cuando Charo entra a su, a su recámara, se abre, esa puerta de su recámara, se abre en benefactores y viajes. Y entonces, en esa recámara, igual, parándose ella, en su puerta, de la recámara, el fondo, a la izquierda, ese es el dinero. Y obviamente, pues ahí tiene, este, pues, ¿cómo se llama esto? Un tocador, pues es su recámara, tiene un tocador. Pero, pero, pero sí, es, es como te digo para la gente que no, que no conoce su casa y que nos está viendo. Hay zona de dinero en la sala. Y hay zona de dinero en cada cuarto. Por ejemplo, sí, sí. Tú puedes entrar a una casa, y de frente, pero a lo mejor la recámara está del, del lado derecho, del lado izquierdo, arriba, abajo. Sí. Y la recámara tiene su zona de dinero que no precisamente es la misma que la sala, porque está orientada diferente. Exacto, exacto. En este caso, y hablando de, de esa, de, de la casa de Charo, eh, la zona del dinero está la sala, y su recámara es, viene siendo benefactores y viajes, de, del mapa de, de su casa. Pero eso, ella, ya en su, en su recámara, ella puede igual volver a poner el mapa, y visualizar en dónde, o sea, en, en qué área está tal cosa, ¿no? Si, si en el, si está el área de, en el área del, del dinero, precisamente, te digo, tiene un, pues, un tocador, en el área del amor, este, está, su, tocador, cosas así, o sea, ahí tú ya también vas a, a ver, qué tienes, ¿no? O sea, qué elementos hay, en, en cada área, de, de la recámara. Así es el baño, así es la cocina, así es cada recámara, o cada, eh, lugar de nuestra casa, podemos hacer, Feng Shui general, y Feng Shui individual, por zona. Oye, otra pregunta aquí, me queda, Katy, este, Leticia Cenea, dice, hola, ¿en dónde se pone la fuente? Eh, un beso, mi Leti hermosa, que, que está desde, Reno, Nevada, nos está viendo, muchas gracias. La fuente, eh, como es un elemento que tiene agua, y se está moviendo, que sería, similar a una pecera, que tenga movimiento de agua, esto hace, que fluya muy bien el dinero, porque ya habíamos dicho que el dinero es agua. Y las fuentes, o peceras, se pueden poner en el área del dinero. Este, en este caso, sí, en este caso, Leti, igual, tú te paras en, en la puerta principal de tu casa, acomodas mentalmente, o bueno, que tú veas el mapa, al fondo, a la izquierda, esa es la zona del dinero, y ahí puedes poner la pecera, y ahí puedes poner una pequeña fuente, habíamos hablado de una fuente, este, que hay incluso chiquitas de, de pila, que les echas el agüita, y, y sacan agüita, ¿no? O sea, digo, es una, este, una fuente muy elemental, pero, pues, sirve. ¿No? Ok. Oye, los, los saludos, aquí, pues, bueno, ya mencionamos a mi querida Charito, Francisco Abascal, dice, es viernes y ya llegué, bienvenido, mi querido. Besos, Paquito. Río Rodríguez, allá de Los Ángeles, dice, hola, happy, no puedo escuchar, no puedo verlos, porque voy manejando, pero si los escucho, Angélica Castillo, a todos, muchas gracias, y pues bueno, apenas se unió a esta transmisión, mi querida Raquel Kaplan, que también, está al pendiente, de los sobrevivientes. Hola Angie, hola Raquel, qué linda. Y bueno, termino rápido con el tema de la cama, porque me interesa mucho eso. En la cama, mis amores, también está nuestra salud. Entonces, en la cama, bueno, ya habíamos dicho la vez pasada, que no debe de haber nada de fierro, de metal, ¿no? Nada que sea metálico. Que las cosas sean de madera, eso es lo óptimo. Ajá. Y es muy importante, que las camas nunca den, con los pies hacia la puerta. Si esto ocurre, ahí se nos va a ir la salud. Las mujeres embarazadas, tienen riesgo de aborto. ¡Hombre! Ajá. ¡Guau! Sí, es muy importante la cama. Como este, ya les había dicho, ¿no? Que la cama esté orientada, hacia el norte. Nunca, hacia una puerta. Si podemos evitar que esté en una ventana, mejor, porque ahí también se nos va a ir la energía, en las ventanas, en las puertas. Cuando dices, cuando dices una ventana, ¿es que, que, que la, que tu cabeza iría a la, a la ventana? Que tu, que tú atrás tengas una ventana, se nos va a ir la energía. Ok. Y si, y si luego, tus pies dan a una, a una puerta, también se nos va a la salud. Ya vi preocupado. Y te vas a enfermar de todo. Veo muy preocupado a Leo, porque creo, Me dio risa. Todo lo malo lo tiene. No, 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 es que te voy a decir algo, o sea, me dio un poco de risa, porque, este, pues bueno, mi cama está centrada, pero, la puerta y la ventana, están, de mi lado, derecho. O sea, no da a los pies, están del lado derecho. ¿Está bien? Ok. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, esto, esto sí. ¿Te preocupo? ¿Puedo respirar? Puedes respirar. Puedes respirar. Sí, les digo, si esto es muy importante, y sí se los quería decir, y esto no es broma, y esto ya se los digo en serio, yo, yo perdí un bebé, o sea, tuve un aborto, y la cama, o sea, coincidentemente, la cama estaba dando hacia, o sea, mis pies hacia la puerta. Obviamente, cuando yo perdí el bebé, yo no sabía nada de Feng Shui, cuando yo aprendí Feng Shui, entonces, cuando dije, pues, eso, ¿no? De haber sabido, pues, pongo mi cama de otra manera, ¿no? Claro. Las cosas sucedieron así, bueno, ni modo, pero eso es real, entonces, y digo, y no, no es que yo, en este caso, no es que tú digas, oye, me echa la sal, oye, este, mala vibra, no, las cosas son así, porque es un manejo de energía, acuérdense que la energía, aunque no la veamos, pues, ahí está, es invisible, pero, digo, es invisible a los ojos, pero ahí está, entonces, obedezcamos las leyes, ahora sí que de las energías, y nos ver muy bien, entonces, esto me interesaba mucho tocarlo, porque no lo habíamos tocado, lo de la cama, este, eso que también, si se puede en la medida de lo posible, que no sea de resortes, que no tenga, estructuras, esto de, con metales, al final la cama, chicos, es un elemento importantísimo, porque ahí pasamos nuestra, la tercera parte de nuestra vida, ahí ya les había dicho, tenemos nuestros sueños, sueños de anhelos, ahí yacen, nuestro sueño de recuperación, cuando dormimos, ahí, pues, hacemos el amor, es muy importante, digo, que todas las cosas, como, como, sí, eso, importantes, para, para el ser humano, estén en un colchón, entonces, vamos a cuidar muchísimo nuestro colchón, vamos a cuidar la cama, la posición de la cama, y la recámara, también, eso ya se los había hecho, hay que cuidar muchísimo nuestras recámaras, porque, porque ahí, ahí estamos mucho, mucho tiempo, entonces, que sea, lo más bonita, lo más, este, estética, lo más funcional posible, más bonito, tengo una pregunta, por parte de, Angélica Castillo, que dice, y si tus pies dan, a un lado, está bien, o sea, a un lado de la puerta, imagino, no de frente, pero que quede a un lado de la puerta, mira, las, los, muchas veces los, pues eso, los departamentos son tan pequeños, que no, no hay mucha opción, de cómo acomodar, pues tus muebles, ¿no? Entonces, simplemente, con que los pies nos den a la puerta, si dan a un lado, no pasa nada, y yo les recomiendo, tener una, este, una runa de, de curación, que yo ahorita, no tengo runas de curación, para enseñárselas, pero, eh, pero la pueden conseguir, vamos, si van a las tiendas esotéricas, y piden una runa de curación, pueden, pueden conseguirla, yo, a ver, las voy a tratar de dibujar rapidísimo, y esa se pone en el centro, de la cama, igual, en base, colchón, en el centro, entre colchón, y base, al centro, se pone la runa de, de la salud, y puede, aliviar, este, muchas cosas. Y aquellos que tengan, ya su colchón, muy desgastado, o sea, donde ya, la figura de tu ser, completo, se marca, ya hay que cambiarlo, por favor, porque ya no van a, hay que cambiarlo, por favor, por favor, sí, háganlo, porque, si usted siente que las pompis, ya arrastran en el centro, es hora de cambiar el colchón. Oigan, mis amores, ahorita nos estamos riendo, pero, ¿saben la cantidad de personas, que duermen en un colchón, porque no le da, o sea, un colchón, inservible, porque no le dan, no le dan importancia, o sea, deja de que lo puedan cambiar, no lo puedan cambiar, simplemente no le dan importancia. Oye, ¿qué pasa, ¿qué pasa con la gente que duerme en el piso? O sea, el colchón en el piso. Ahí también es malo, porque no, no fluye la energía, no, no hay paso de energía, en, pues ahora sí que debajo del colchón, entonces, no es muy positivo eso, entonces, debe de haber una, una base, forzosamente, y, y también otra cosa que les iba a decir, que también se me había pasado, que las camas, que no haya nada abajo de las camas, ¿no? Leo ponía la, la, el ejemplo de los hornos, ¿no? Que no tuviéramos cosas en los hornos, eso es cierto, pues aquí es lo mismo, en las camas, debajo de la cama, mucha gente almacena, 70 mil cosas, ¿eh? Eso también hay que evitarlo, que, que el, debajo de la cama esté limpio, que no haya, nada, nada, no, no zapatos, este, muchas veces he visto que tienen, igual como cajas con libros, pero, ¿saben qué? Perdón a la gente que, voy a aventanear, pero no van a saber sus nombres, libros, de cuando sus hijos iban en kinder, no, esto no se puede, no puede pasar, las cosas que ya no sirven, hay que reciclarlas, hay que regalarlas, hay que donarlas, lo que sirve, y lo que no sirva, de verdad a la basura, ni modo. Pues le voy a tener que tirar mi proyecto de kinder. Sí, lo vas a tener que tirar, y vas a tener que tirar. Bueno, digo, no es broma, pero tengo ahí todavía algunos libros que son de la secundaria, ¿me explico? Donalos, Leo, de verdad, es, es, o sea, tiene que ser así, yo siempre he retado a la gente, háganlo, y después me dicen lo que quieran, si no hay resultados, tienen que tener resultados forzosamente. ¿Qué pasa cuando muchas personas, bueno, es que me voy a meter en este tema, no sé si tengo algo que ver, pero una idea que me surgió, una duda, ¿qué pasa cuando guardas cosas de tu expareja? Por ejemplo, una persona que es casada, y que se quedó viudo o viuda, y todavía guarda la ropa de su esposa o esposo, o todavía aquellos que guardan cosas de sus exparejas, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no, que se aferran, y se aferran, y se aferran, ¿es malo? Pues claro que sí es malo en el aspecto de que no dejan venir igual otra pareja, ¿no? Por ejemplo, las personas que, que, pues, enviudaron, yo les he platicado esto, ¿no? Si ustedes no quieren volver a tener pareja, pues sí pueden tener sus fotos y sus recuerdos, y si, si no anhelan otra pareja, pero si en su, o sea, en sus proyectos está, algún día, no estamos diciendo luego, luego, ni guardando su luto, y sanando, y todo eso, si algún día quieren tener pareja, tienen que deshacerse de todos los elementos también, que tuvieron con esa pareja, ¿no? O expareja, o cuando es viudez, ¿no? Tienen que quitar fotos, tienen que deshacerse de cartitas, tienen que deshacerse de, si tienen alguna prenda, ¿no? Muchas veces, es que me regaló una bufanda, y amo esta bufanda, no, pues hay que sacarla, si quieren tener otra pareja, si no, pues bueno. Ok, aquí nos comenta Charito, dice, el que no saquen las cosas, son apegos. Ajá, sí, pues finalmente, pero yo me refería, bueno, sí sabemos que es un apego, pero yo me refería a la energía, ¿no? No fluye, finalmente. claro. Dentro de eso. Yo te digo, así como, es igual, mira, cuando uno, no sé si ya les había dicho esto, si yo estoy guardando, por decir algo, ¿eh? Un pantalón, cuando yo tenía 35 años, hace 20, pues no me queda, obvio, no me queda. En ese entonces, cuando yo tenía 35, era yo talla 7, y ahorita soy talla 11, ¿cuánto tengo que bajar, ¿no? Para llegar a esa talla. Y entonces, ese pantalón, o falda, o vestido, que yo tengo ahí guardado, y que a lo mejor no es uno, sino son 7, por decir algo, me están quitando espacio para ropa que sí puedo usar, en este momento, y entonces nunca va a llegar ropa nueva, porque tengo esa ropa, que no forzosamente tiene que ser vieja, pero ya no la voy a usar. Entonces, sacar esas cosas que ya nos van a quedar, hay que ser realistas, sacarlas, y donarlas, si están en muy buen estado, regalarlas, donarlas, este, hay gente que las vende, y está muy bien, es porque es ropa semi nueva, a mí me ha tocado ver, que es ropa semi nueva, y que nada más la pusieron dos veces, y ya no les quedó, y está ahí la prenda intacta, se puede vender, hay ahorita muchas apps, donde pueden vender sus cosas, y ese espacio que se va a hacer, al sacar esas prendas, va a hacerla, a conducir la energía, de tal manera, que nos podamos comprar cosas nuevas, bueno, así es también en el amor, si tenemos, si nos aferramos al amor del pasado, y estamos duro, y dale con el amor del pasado, no dejamos venir a otro amor, o sea, no tiene cabida, entonces, deshacernos de eso, y bueno, ahí ya también hay que hacer, este, una introspección, y eso, saber realmente que queremos, ¿no? Digo, esto ya, esa parte, Muy bien, oye, Katam, en el caso, en el caso, perdón que te interrumpa, porque, la gente luego se va quedando, con las dudas, y no, no se atreven a, sí, que nos pregunten, como tú decías, ya está, ya tienes tu casa, ya te tocó vivir ahí, ya, este, pues bueno, ya no la puedes cambiar, ¿no? Claro. La puerta, de repente te das cuenta, que, en tu recámara, en la zona del dinero, está el baño, o, o al revés, en la, ya sabes, ¿no? al fondo, a la derecha, pero muchas veces está al revés, al fondo, a la izquierda, bueno, ya está ahí, ¿qué hace? La gente que ya está, ya tiene el baño, en la zona del dinero, o el baño, en la zona del amor, o en alguna zona delicada, por decirlo así, ¿cómo se corrigen? Podemos poner, les había dicho, mis amores, podemos poner pacuas, runas, espejos, relojes, y con eso se cura, pero acuérdense, acuérdense, si está roto el vidrio, y voy a poner un reloj, no sirve de nada, o sea, primero se compra el vidrio, y luego el reloj, pero así en la normalidad, que el baño esté impecable, y que funcione, se pueden poner espejos, runas, acuérdense que se los enseñé, espejos octagonales, se pueden poner, este, las runas, digo, por decir algo, esa es la runa del amor, podemos poner la runa del amor, podemos, este, poner elementos de par, poner cosas en par, hablando del amor, y en el dinero, cosas que, que tengan que ver con dinero, o sea, puede ser una planta, ya les había dicho, peces, puede ser una, este, pequeña fuente, runa del dinero, puede ser, sí, igual un reloj, con eso se cura, la pacua, o pagua, que habíamos visto, igual, se puede poner también, ahora, si no hay, si no hay, una runa específica, sí, acuérdense que hay, runas específicas, específicas de colores, es decir, yo traigo, esta negra de ejemplo, pero si esta fuera roja, exacto, esa negra, si fuera roja, se pone en la fama, esta negra es de trabajo, para la zona del trabajo, la roja igualita, es para la fama, azul fuerte, es para la zona del dinero, rosa, es para la zona del amor, entonces, dependiendo el color, va en las diferentes zonas, pero, se pueden poner las, las pacuas, ahora, si yo no la quiero poner a la vista, o sea, que, que llegue la gente a mi casa, y la vea, así en, en la pared, las puedo poner debajo de la cama, se los había dicho también, debajo de la cama, o sea, entre colchón, entre colchón y, y base, ahí, ahí se ponen, pueden ser espejos, octagonales, o pueden ser las, las pacuas, o baguas, ok, ok, en el caso, como tú comentas, no, no quiero que, 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 que cuando entren a mi casa, la vean, porque, pues, no, no sé, no quiero, punto, no, no me pregunten nada, o sea, no la quiero visible, ajá, no quiero la vista, entonces, pues, en la cama, aplica igual, la cama, es como si fuera, el, el, el cuadro que vimos, del lado izquierdo, va el amor, del lado derecho, va, perdón, del lado derecho, va el amor, del lado izquierdo, va el dinero, si esta fuera su cama, almohadas, pies, y ustedes se paran en los pies, y igual dibujan mentalmente, o igual, pues, con un mapita, puerta una, puerta dos, puerta tres, y donde queda, en, eh, las áreas del dinero, en este caso, podría ser las almohadas aquí, pues, del lado izquierdo, ahora sí que igual, miren, fondo, a la izquierda, dinero, del fondo, a la derecha, es amor, y así, acomodan igual, su, su mapa, en su cama, y entonces, ahí ya dicen, ah, pues, quiero, este, voy a, voy a activar la zona del dinero, voy a activar la zona, la, sí, la zona del amor, y voy a activar, trabajo, benefactores y viaje, que es lo que yo aconsejo, eh, de momento, activar esas cuatro zonas, primero, dinero, amor, trabajo, y benefactores y viajes, después, se pueden ir activando las otras, y por ejemplo, en mis hijos, la cama de mis hijos, están chiquitos, ya están estudiando, en su cama, la cama de mis hijos, voy a poner, un espejo, debajo de su cama, en sabiduría, ajá, entonces, nosotros podemos activar, este, lo que queramos, eh, debajo de la cama, es ideal, porque ahí también, están siempre nuestras energías, como ya habíamos dicho, pues, ahí, pasamos nuestra tercera parte de vida, ¿no? Entonces, es, es hasta, incluso yo aconsejo, que sea debajo de la cama, muchas veces. Muy bien. Y, lo podemos poner igual, a lo mejor, en la sala, en la sala, de la casa, y, podemos poner, a lo mejor, encima un cuadro, ¿no pasa nada? No pasa nada. Oye, y todo. O sea, la pacua, y luego encima ponga ahí, un cuadro, pero digo, un cuadro que vaya también, acorde a lo que estamos, de la zona. Voy a poner, a lo mejor, en la zona del amor, la pacua, y luego pongo ahí, este, la foto de Judas Priest. No, bueno, no. Oye, pero muchos, muchos, este, bueno, ¿qué pasa si, o sea, forzosamente tiene que ir el espejo, bajo la cama, forzosamente? No. Porque hay muchos que ponen espejo, arriba. Ay, Lito, eso es otra cosa, mi hermano. No, 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 no sé dónde ha sido, pero yo sí he visto, yo sí he visto, que ponen así espejos, y les gusta verse, no sé por qué, que muchas veces, luego dicen que los espejos, pues bueno, ya deberíamos hablar de otras cosas, pero. Sí, esas son otras cosas, pero para activar la zona, sí, sí aconsejo que sea debajo de la cama, Leo, y que sean, y los espejos octagonales, eso es muy importante. O las pacuas, o las pacuas. O las pacuas, las dos cosas. Les quedé también de enseñar, esto es la piedra facetada, es una piedra facetada, ok, yo les estaba confiando, porque cuando tú dijiste piedra facetada, ya me imaginaba, la esfera esta, de, de, lo que se usaba. De antro. En la música disco, ¿no? en la disco. No, 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 esta te digo, es este, no de la música disco, pues, no, no, no. Tiene, si tú la ves, muchas veces en la luz, a mí me ha tocado que, que entra el rayo del, del sol, y, pues, dibuja colores, ¿no? Los, colores de, ahora sí que del arco iris. ¿Sirven también para curar zonas? Sí, claro. Y en estas también las podemos traer en nuestro carro, en donde ponemos siempre nuestro rosario, ¿no? En, en el espejo retrovisor, y esto también nos va a ayudar a evitar accidentes, nos va a ayudar a evitar, pues, eso que tenga percances en nuestro auto, ¿no? Entonces, les había dicho la vez pasada, si, si, muchas veces, si las puertas de los hijos, quedan una enfrente de la otra y pugna, ¿no? Ponen en medio una piedrita facetada, y dejan de pelearse, porque, porque entonces ya, eh, separa sus energías, y ya fluye cada quien, en su recámara, y ya no se pelean. Entonces, o, o cuando hay igual conflictos, ¿no? Padres e hijos, cuando son muy fuertes de carácter, y eso, esto sirve muchísimo. Ok. Aquí nos está preguntando Angélica Castillo, dice, ¿las pacuas se pueden poner en el baño? Sí, también, claro que sí. Donde uno las quiera poner, se pueden poner. Diana Molina, Diana Molina pone, ¿dónde se consiguen esas piedritas? Las piedras facetadas. Las piedras facetadas, tanto como las, 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 artísticas. También, eh, he visto en Tianguis, que venden, o sea, hay puestecitos que, que se dedican como a vender esas cosas. Entonces, no, no, no les va a ser tan difícil, este, encontrar. Y no son tan caras, o sea, no es algo tan costoso como en algunas otras cosas, que luego te dicen, compra este, y dices, bueno, no, o sea, no es tan caro, son cosas que te valen mínimo. Pesos, yo creo, ¿no? 10, 10, 15 pesos, dependiendo en donde las compren, ¿no? 10, 15 pesos. Y además, lo que va a causar en tu casa va a ser mucho mayor, ¿no? El, el efecto positivo es mucho mayor, ¿no? De verdad es, es este, claro, es una inversión muy importante, ay, pero te digo, como les decía ayer, eh, uno puede hacer pequeños cambios, sin tanto dinero, eso, ¿no? Como decíamos de la cabecera, a lo mejor no tengo ahorita, no sé, 2,000, 3,000 pesos para comprarme una cabecera, compro cualquier elemento, este, puede ser un, unicel, incluso de esta, de esta misma, eh, no sé cómo se llama, lo que le echan a las almohadas, de lo que están hechas las almohadas, borra, no sé, no sé, tiene un nombre especial, pero no me acuerdo. De una espuma, puede ser una espuma, este, y pueden poner eso pintado, o con una tela, y eso va a servir de cabecera, y a lo mejor invierten, 100 pesos, entonces, con pequeños cambios, pueden hacer grandes cosas, puede funcionar muy bien, y, y, y poco a poco, ir, este, pues, mejorando, ¿no? puede ser el estatus económico, eso, ¿no? Si, me va a costar, a lo mejor al principio, me va a costar cambiar una, una ventana, pero después, ese dinero, se me va a hacer devuelto, multiplicado, entonces, si hay que invertir en nuestra casa, hay que invertir, les digo, no, no tiene que ser caro, en, en cosas que, que, y que nos gustan mucho, y que la casa esté bonita, ¿no? Que, que cuando lleguemos, nos dé alegría llegar a nuestra casa, pues, es nuestra casa, claro, claro, por supuesto, que nos dé esa tranquilidad, ¿qué pasa, Marito? Claro, y estamos cerca ya de, de, de la hora, nos está diciendo Charo, que en la plaza de las estrellas, hay un lugar esotérico, yo vi, yo vi una tienda, es un lugar muy grande, debe ser una tienda, no es cierto, es, es un lugar muy grande, a lo mejor, no sé, de, 300, 400 metros, donde a su vez, hay muchos puestos, entonces, pues, dénse, una vuelta ahí, a la plaza de las estrellas, esto es en circuito, en circuito bicentenario, así es, y si no, dice Charo también, que en el centro, en el centro, sí, también en el centro, pero debe de haber, debe de haber muchos lugares, claro, más especializados, donde me imagino que encuentras, lo que sea, ¿no? Lo que sea, claro que sí, y bueno, antes de terminar, nada más, también les quiero, eh, decir, de lo importante, que también es la cocina, y el baño, ah, porque son, eh, para el Feng Shui, son como lugares sagrados, porque en la cocina, es donde preparas tus alimentos, ¿no? Y los alimentos, pues, ya se sabe que son los que también nos mantienen sanos, y con energía, y en el baño, pues, también es un lugar sagrado, ahí te bañas, ahí, este, te limpias, de todo lo que tienes que limpiarte, entonces, también en baños y cocinas, vamos a tener mucho, mucha, mucho cuidado, vamos a prestarles, este, especial atención, y, y, donde haya agua, acuérdense, cuidar muy bien esos aspectos, porque, porque eso nos va a traer también muchos beneficios, entonces, pero agua, ¿no? Ajá, fíjense, nada más rápido, las cocinas y los baños, aquí en, en occidente, siempre los ponen juntos, pues, para aprovechar las, por la, la plomería, y son elementos que se rechazan naturalmente, porque es agua, y es fuego, o sea, donde cocinas hay fuego, y donde te bañas, hay, hay agua, ¿no? Entonces, muchas veces ahí también va a ser necesario, colocar un espejito, ¿no? para, para, que cada lugar tenga su energía, y no estén también chocando, en este caso, por ejemplo, en, en mi departamento, trabajo, está, este, en, en el, cocina y en, y en el baño, están pegados, y ahí, es trabajo, trabajo, entonces, tener muy cuidado eso, les decía, pues, para tener buen trabajo, y bien remunerado, sin tanto esfuerzo, y que la, el quehacer de la casa se note, y pueden poner, ahí sí, un reloj en el baño, y un reloj en la cocina, y un espejito, puede ser arriba de la, estufa, que, que a mí no me gusta muchísimo, porque luego, precisamente ahí, este, hay como, con chambre y todo esto, entonces, eso, pues, hay que tener limpio, muy limpio, para que no, no, este, haya tanto problema. Creo que, creo que con esto, queda así como muy, muy, ¿no? Las áreas que les dije, lo que pueden hacer, digo, nos falta mucho, como habíamos dicho, ¿no? los, quién es quién, si es metal, si es agua, si es este, fuego. Ah, sí es cierto, eso nos falta. ¿Cómo, cómo se saca eso? ¿Cómo se saca eso? Eso hay, en esto hay una tabla especial, tipo, este, la tabla de los ascendentes, cuando son los, este, los signos zodiacales, es más o menos, eh, parecido, hay una, una tabla, por ejemplo, Maro, tú eres de, del, ¿de qué año eres? ¿del 70? 69. 69. Mira, por ejemplo, tú eres, por ejemplo, tierra, aquí en esta, en esta tabla, tú eres tierra, entonces, habría que ver, por ejemplo, que, que es a Ana, que, que son tus hijas, y todo esto, ahora, lo que yo les decía también, ayer, el que genera el dinero, es el que va a tener, como, se le va a respetar más, su vitalidad, porque es el que genera el dinero, y en el caso de que, todo el mundo trabajara en la casa, igual, el que aporte más, el que genere más, ese es el que se le va a, a respetar su vitalidad. Ok. Entonces, es importante esa, pero les decía, eso ya es más personalizado, ¿no? Ya eso, sacar quién es quién, y a lo mejor no tener tanta agua, o no tener tanto elemento de, de plantas, y esto, ¿no? para que los ciclos productivos, se respeten. A ver, por ejemplo, Katy, a ver, por ejemplo, o sea, en el trabajo, en la forma laboral, hay personas que se juntan, son socios, en este caso, por ejemplo, Mario y yo, que hemos trabajado durante algún tiempo, este, influye esto, por ejemplo, que él sea tierra, yo no sé que sea, pero en este caso, ¿qué eres? Que él sea tierra, y yo que sea, yo soy de, ¿de qué año eres? Del 87. Del 87, de julio, ¿verdad? ¿Julio? Sí, así es. Tú eres fuego. Ya decía, yo decía, yo era el cachón, delito, siempre fue así. Tú eres fuego, pero fíjate, el fuego produce tierra, y entonces están en un círculo productivo. Les voy a decir cómo están los círculos. Les voy a decir el círculo productivo. Madera produce fuego. Fuego produce tierra. Tierra produce metal. Metal produce agua. Y agua produce madera. Esto es productivo. Ahora un círculo, un ciclo destructivo puede ser, o sea, la madera destruye la tierra. La tierra destruye el agua. El agua destruye el fuego. El fuego destruye el metal. El metal destruye la madera. Y esto es un ciclo destructivo. Entonces, procurar siempre los ciclos productivos, les decía esto, en una casa, bueno, y en un negocio, ustedes, por ejemplo, están bien. El fuego produce tierra. Y entonces está bien. En este caso, este, cuando estén juntos, hay que cuidar, por ejemplo, Leo, que bueno, en el lugar donde estén, que no hubiera, por ejemplo, una chimenea, que no, este, haya, en los elementos de la tierra, por ejemplo, Maro, que no haya muchas cosas de agua. O sea, por ejemplo, ahí sí, que no esté lleno. Sí puede estar en una pecera, pero no una pecerota, ¿no? O dos peceras, porque ya entonces es mucha agua para Maro. ¿Eso en dónde? En tu negocio. Ah. Entonces, bueno, pero les digo, esto ya es como un Feng Shui como más personalizado, y nada más habría que cuidar el equilibrio entre ustedes. Ok. Ahora, la gente que te está, que te está viendo ahorita, la gente que nos está viendo, y la gente que nos va a ver después, ¿dónde te encuentra? Por si, oye, yo quiero que ya me hagas una consulta a mí, y las consultas que tú das, Katy, en este caso del Feng Shui, que me imagino que ahorita lo estás haciendo, obviamente, a la distancia, y queda perfecto, ¿no? Porque pueden hacer un Zoom, pueden hacer un WhatsApp. Claro, sí, sí. Y que la gente te diga, mira, específicamente, aquí te enseño. Sin ningún problema. Sí. Y tú ya das, este, la consulta sin problema. Claro que sí. ¿Cómo te encontramos? ¿Y en dónde te encontramos? Pues estoy, como Katy Lubiano, en Facebook, y nada más en Facebook. Algún número de contacto, me queda, Katy. Y con ustedes. Este, les puedo dar mi, mi correo electrónico, que sería, en este caso, Katy, Trevi, Katy, con K, con I latina, Katy, Trevi, con V y Y. Como Gloria Trevi. Ah, no. Como Gloria Trevi. Pero con Y. Pero con Y, Trevi con Y, arroba gmail.com. Y bueno, aquí con ustedes, me pueden mandar mensajito, ya así como le hacen en los comentarios, y me pongo en contacto con ustedes, en Inbox, siempre mandan mensajito también en Inbox, así que sin problema. Como acaban de escribir el correo, este, nuestros, nuestros colaboradores, creo que lo escribieron mal. O sea, es Katy con I latina. Katy con I latina. No como está escrito aquí en tu Zoom. No. Es otra Katy. Sí. Ah, ok. Sí, bueno. Ok. Katy con I latina, y Trevi, aunque debe ser con I latina, esa va con Y. Katy, trevi, gmail.com. Sí, así. Ah, no. Katy, sí, Katy con I latina. Eso está, está mal escrito. Ok. O sea, el de una radio, ya me lo está aquí también mostrando, Paquito. Katy con I latina. Ok. Me parece muy bien. Pues padrísimo, señores y señores, Lito, este, yo pensé que tú ibas a tener como tu, tu, tu. Sí, hombre, me falló mi Leo, qué onda. Iba a traer mi, mi, mi plano, mi plano, el mío. ¿Dónde está, dónde está tu recámara por fin, Leo? Ya nos vas a dejar a todo México, con la duda. ¿Dónde está? ¿En qué zona? Mi recámara está al fondo. Ajá, pero ¿en dónde? Al fondo, ¿en qué? Bueno, es que como les explico, mi casa es de un nivel, donde yo vivo es de un nivel, es pequeña, entro, la puerta se ubica en el centro, así como entro del lado izquierdo, está la sala, pasa, hay una recámara, luego pasa, está una sostenibilidad, luego hasta el fondo, está mi recámara. Entonces, luego damos la vuelta, luego sigue la cocina, luego sigue el comedor, y luego sigue el baño. O sea, tu recámara, mira, viendo aquí en el gráfico, Lito, ¿dónde está? Hasta el fondo, todos los tres cuadros de hasta arriba, vendría siendo mi recámara. ¿Los tres? ¿Los tres cuadros? Los tres. Guay, eso es ser fifí y pudiente. Oye, en ti está todo, Lito, en ti está toda tu, la fuerza de tu casa, el dinero, la fama y el amor. Y fíjate que, bueno, y arriba, así como está, o sea, está el cuarto de mi hermana. O sea, por decirlo así, ¿dónde está? Está el cuarto de mi hermana, arriba, justo arriba, así, en el mismo, en el mismo, este, espacio, por decirlo. O sea, está mi cuarto ahí, y arribito está el cuarto de mi hermana. Ok. Ay, ¿qué onda, Cata? Bueno, yo era en tu cuarto, ya estando en tu cuarto, cuando entras a tu cuarto, ¿queda igual? ¿O entras, por ejemplo, por el lado izquierdo, por el lado derecho, como, ¿dónde está la puerta? En mi cuarto, digamos que la puerta está pegada, está más pegada hacia el lado derecho, al lado del amor, así como lo estoy viendo. Ah. Y bueno, esa sería, y la ventana que tengo está al ladito, o sea, del lado de la, abarca parte de fama y dinero. Ok. Entonces, tu puerta se abre en amor, la de tu cuarto. Sí, por decirlo así. y todo el espacio de amor, fama y dinero, fama y dinero, es tu recámara. Así es. Bueno, ¿dónde, dónde dijiste que está la, la, el vidrio roto? O bueno, ¿la ventana rota? Es la única ventana que hay, la que menciono, que está entre fama y dinero, pero está, el, el vidrio roto está más recargado al tema de fama. Ok. Bueno, te conviene muchísimo cambiarlo, precisamente porque, porque tu profesión, sí tienes que tener muy buena fama. Porque aquí va a ser buena fama o mala fama, ¿eh? Claro. Las cosas son en positivo y en negativo, así como les decía, en, por decirles algo, la puerta tres, que es benefactores y viajes, en el lado, en el aspecto negativo, no van a, a viajar nunca, no van a estar en su casa nunca, y pues los benefactores van a ser pocos. En el lado positivo, en el aspecto positivo, van a tener muchas oportunidades de viajar, sus benefactores los van a ayudar, van a tener muchos benefactores, y pueden estar en casa, digo, eso es indistinto, estar o no estar en su casa, pero, pero, va a ser positivo, van a tener viajes. Así es el amor, así es la fama, y así es el dinero. El aspectado muy bien la fama, ustedes van a poder, este, eso, eh, que les ayude, ese aspecto de, de fama, va a ser buena fama. Y si no, si en el Feng Shui, en su casa, está mala fama, o sea, si hay algún elemento malo, va a ser para mal. Entonces, vamos a, a procurar que, este, que eso funcione, Leo, cambia, lo más pronto que puedas, la, la ventana. Y poco a poco, digo, tampoco es así de, ay, me va a caer el rayo, y me voy a morir, ¿no? Pero, pues, son cosas importantes, son cosas que la larga, como decías, esa inversión nos va a remunerar muchísimo, dinero, abundancia, paz, en todos los sentidos, y vamos a tener precisamente, como yo les digo, salud, muy buena salud. Ya cambia, Lalito, ya buena onda. Ya vamos a cambiarla, vamos a cambiarla. Sí, claro, por supuesto, no. Cuando quieras voy a tu casa, Lalito. Estamos atascados todos por tu culpa. Bienvenida. Oye, no, lo que pasa es que luego uno lo toma a la ligera, ¿no? Dice, ay, no, tiene ahí un pequeño hoyo de 30 centímetros, no pasa nada, ¿no? 30 centímetros. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, es un hoyito ahí que tienes, bueno, pues ya, ¿no? Pero lo dejas pasar, lo dejas pasar. Claro, es lo que les decía, igual del colchón, ¿no? Uno no le da importancia a muchísimas cosas. Ay, no, no pasa nada. Me aguanto. O ya hasta te acostumbras, ¿eh? Uno se acostumbra a la mala vida. Entonces, uno se va acostumbrando, te vas acostumbrando y piensas que es normal, ¿no? Eso es normal. No, no, hay muchas cosas que no son normales. Es como cuando el marido le pega a la mujer, ¿no? Y la mujer cree que es normal. Es que, es que yo lo provoco. Es que se enoja por mi culpa. Es que, y parece que es normal. No, no es normal. Así es esto. Hay cosas que no son normales y entonces no hay que dejarlas pasar. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí están los comentarios. Mi querido Paco Trevilla dice, felicidades para Katy Lubiano. Muchas gracias por su información. Eres una linda mujer y preparada. Y en estas cosas, en estas cosas de los objetivos. Muchos saludos. Gracias. Muchas gracias. Yasmín Fajardo, gracias por compartir sus conocimientos, tus conocimientos. Katy, saludos a todos. Me queda a Vanessa Patis. Gracias. Dice también, ahí ya pusimos el, creo que ya escribieron de manera correcta el, el correo de Katy. Mi correo. Para que se puedan contactar con ella. A sus órdenes, de verdad. Angélica Castillo, casi muchas felicidades. Con mucho cariño. Ahí está. Son los saludos que llegaron. Muchas gracias. Y si a sus órdenes, aquí estamos. Yo siempre les digo, y siempre se los voy a decir. Si ustedes triunfan, todos triunfamos. O sea, todos vamos juntos. Vamos en el mismo barco. Entonces, el que a alguien le vaya muy bien, a mí me va bien. Entonces, en lo que yo les pueda ayudar, aquí estoy para ustedes. Con mucho cariño. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo padre este, este live. Un live diferente. El lunes, señor Durardo, tenemos entrevista con Dulce. La cantante Dulce. Está muy buena. ¡Ay, qué padrísimo! No se la pierdan. En serio, qué señora tan fuerte, pero tan linda al mismo tiempo, ¿no? Se van a divertir con esa entrevista. ¡Qué padrísimo! Y pues tenemos muchas cosas, Nito, por venir. Cosas buenas, ¿no? Tienes muchas cosas buenas, así es que no se la pierdan. Te agradecemos muchísimo, Katy, tu tiempo, la hora por haber aceptado, de verdad, este live con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. ¡Eres muy linda! Y también gracias a la gente que estuvo conectada. Gracias, mi querido Marito, gracias a ustedes. Tengan excelente noche y por favor, llegan los cambios necesarios para que la energía fluya en su casa. Esto fue Los Sobrevivientes. Nos vemos el lunes en punto de las 12 de la tarde aquí en UNED Radio MX. Adiós. 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 Adiós.